Mírala más Todo descarapelado, caramba Cualquier momento te jubilan Tía, yo te puedo pagar Solo dame chance de juntar un poco de dinero Vas a tener que buscar otro lugar Si no hay solución Habla revolución ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí? ¿No me has apositado? Sí, tengo esperanza ¿En serio es urgente? 65 años ¿Puedo quedarme contigo unos días? ¿No necesito un ayudante? Pasa Si te vas a quedar aquí Ahí no hay más que de seguir ¿Me puedes prestar tu baño? Claro que no Ándale, mira cómo es todo No hay más que bañarme ¿Qué es esto? El trato es Ellos traen comida y tú les prestas el baño Todos felices como una gran familia Todos ¿Quién es todo? Ellos Desde abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y ellos qué hacen, eh? Esperan el baño ¿Qué es hora, amiga de Martín? Mucho gusto Es rúm Es rúm Es rúm